Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Así es amigos como ya lo vieron en el titulo del video Se llego el dia y tenemos que despedir a la Vortex 200 Una moto tan especial que nos acompañó en bastante tiempo Ahorita amigos ya estoy preparando la moto prácticamente para llevársela a la persona que se la va a quedar Por aquí tengo amigos la Vortex 200 Veanla nada más está muy bonita está preciosa Más que nada por el diseño también le ayuda mucho que pues es una moto que se ve bastante agresiva Bastante bonita y pues por acá la Suzuki GSX-R600 De hecho me voy a hacer para acá para que la vean mejor Ya la he mostrado en otros videos pero aún así aquí está Pero bueno amigos este video se trata de la Vortex 200 Y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy Sacar la moto de aquí porque si quisiera ir a dar una vueltita en ella antes de que se vaya amigos Que por cierto me salió comprador muy rápido No pensaba venderla justo ahora Pero prácticamente hoy es el día amigos Hoy es el día que se va ¡Suscríbete! No me canso de decir que es una moto muy bonita y que pues me gusta mucho, pero pues ni modo, tenemos que deshacernos de ella, más que nada porque pues casi no la uso, la tengo pues ahí parada nada más, últimamente me muevo mucho en la Suzuki y que por cierto pues traigo algunos planes para esta moto, meterle pues bastantes accesorios, pero pues ahorita he estado ocupado con otras cosas y no he podido hacerle nada, pero como esta moto había estado parada pues he estado tratando de darle su mantenimiento para dejarla al 100, desde hace casi unos 15 días que la uso del diario y esta ha estado parada, funciona perfectamente, corre bastante bien, no he tenido ningún problema, ninguna falla, ningún detalle mecánico, puedo decir que es una moto muy confiable, Miren amigos, esta es una de las escenas que tal vez nunca vuelvo a ver, en todo este tiempo que las tuve, que tuve la Vortex y que tuve la Suzuki, que fueron como unos 4 o 5 meses que tengo con esta moto, pues nunca había tenido la oportunidad de ponerlas juntas para tomarles unas fotos, pues ahí ya están amigos, la moto principal vaya y la moto proyecto, proyecto icónico porque mucha gente, suscriptores que me saludaban, me preguntaban por esta moto, ay que onda, ay wey la Vortex, ay no manches te quedo bien perri, cosas así, entonces eso amigos se siente bastante bonito, parece ser que a muchos de ustedes pues también les gustó bastante, este proyecto que fue la Vortex 200, ya me confirmó la persona que si la quiere, que si se la va a llevar, es un hecho entonces, es prácticamente su último día, se reconstruyó el motor, se metió nuevo para evitar que en pocos kilómetros se volviera a descomponer, entonces eso nos asegura pues que la moto va a durar bastante tiempo y bastantes kilómetros en muy buen estado, yo pensaba dejarla como tipo para stunt, pero al final el proyecto tomó otro giro y mejor preferí dejarla como si estuviera original y pues creo que también les gustó eso a muchos de ustedes, ya que si lo hubiera dejado para stunt, pues era nada más arreglarla y dejarla así sin plásticos, creo que se logró, quedó bastante bien, bastante bonita y este, y pues bueno, toca venderla, ya le tomé fotos yo ahorita, no le había tomado fotos nunca juntas wey, eso que aquí estuvieron un chingo de tiempo, pues ahí está amigos, se va la vórtex, si está pesadilla la wey, y eso que se ve acá ligera, pero está pesado el mendigo cuadro y todo eso, si, si traje, si, si traje, en cuanto empiece a agarrar el clutch wey, no lo sueltes, no lo dejes ir, manténlo así, ya que lleves viada ya lo sueltas todo, pues ahí es, le tiene que practicar, ya está carnal, ahí estamos, pues así es amigos, nos acabamos de quedar sin moto, ahora sí, vinieron por la vórtex 200 y pues ya se la llevó, ya tiene el nuevo dueño, se va a enseñar a manejar, es un morrillo, entonces pues es su primer moto, y qué bueno que se llevó la vórtex 200, ojalá y se enseñe bien. Amigos, acaba de venir ahorita, me cayó este chavo Enrique, que fue la persona a la que me compró la moto, y pues ya le arregló varias cositas, que traía varios detallitos, ya por ahí le fue dando su manita de gato, traía una fuguilla de aceite, que por ahí pues estaba tirando, y pues ya le ha metido dos, tres cositas, ya traía alarma, pero eso sí amigos, ya la estrenó, ya le dio una caída por aquí, y pues es parte del show, él traía unos planes ahí de arreglarla, de pintarla, y pues ya veremos más a futuro, cómo la va dejando, ya luego que la arregle, pues va a venir y vemos cómo queda, ahorita me cayó de sorpresa, yo estaba por aquí haciendo unas cosillas, y pues nada amigos, él es el dueño de la Vortex 200, y pues él es el que la va a estar ahí disfrutando, y la va a estar usando, me comentabas que era tu primera moto también, mi primera propia mía es mía, sí, su primera moto, y pues es parte de amigos, aquí en esta va a aprender, y qué bueno que se quedó con una persona, pues que le va a dar uso, y que la va a disfrutar, un tiempo, ya a lo mejor, más adelante compras una moto más perra, pero ahorita para que aprendas y todo eso, ya que la modifiques, así es, ahorita para que aprendas y todo eso, pues está excelente, para que te diviertas en la Vortex 200.